Si te metes a bailar flamenco, tienes que saber mover la bala. Ya ha tenido algún novio, ya ha sentido decepciones amorosas, ya ha tenido fracasos en el amor. Entonces dije yo, pues ahí donde la ven. La situación más grande de lo que es, la verdad, en su momento si hay que hablar, hablaremos. La ven, pues ya ha tenido ahí a decepciones amorosas, básicamente se hizo como donación. Hace aproximadamente un mes, todo el internet vio unas fotografías de Ángela Aguilar, con el que al parecer era su novio, el compositor Guzilao. Desde ese momento, Ángela Aguilar, al igual que toda su familia, se mantuvieron muy al margen de la situación. Te inspiraste nada más en la etapa que está viviendo Ángela. Es una combinación. Ah, ok. Pero ahora, tras el lanzamiento del nuevo disco de Pepe Aguilar, Guzilao aprovechó para enviarle un mensaje de felicitación a través de redes sociales, pero éste las ignoró por completo. Escuché, creo que como un mes antes de que saliera, la interpretación quedó increíble. A través de su cuenta oficial, Guzilao escribió, refiriéndose a la melodía No Me Hablen de Amor, tienen que escuchar este disco de Ya. Es una de mis mejores canciones y les quedó purísima. Me tiene más suerte porque es mi primer número uno en la radio. En esta Insta Story, el ganador del Grammy Latino etiquetó a Pepe Aguilar, al igual que la cuenta de Grupo Intocable, los encargados de interpretar esta melodía. Pepe Aguilar hizo caso omiso a esta mención y ni siquiera la volvió a publicar en su perfil. Pero eso sí, cuando Eden Muñoz le agradeció por una colaboración que hicieron, rápidamente el patriarca de la dinastía Aguilar le contestó lo siguiente, al contrario, Eden, hay que seguir componiendo más rulitas juntos, nos quedan más homenillos. Es importante aclarar que hasta este momento aún se desconoce si Ángela y Guzilao aún siguen juntos o si después del escándalo terminaron su relación sentimental. Pero la joven cantante de 18 años ha mandado una que otra indirecta, que podría demostrar que ellos sí terminaron. A mediados del mes de abril, toda la familia Aguilar tuvo unos días de vacaciones en París, cuando Ángela regresó a México. Luego, luego se puso a trabajar y se presentó en Zacatecas. Y es que en plena actuación Ángela dijo, Mi disco se llama Mexicana enamorada, y si todas las canciones fueran tristes, se tendría que llamar como Mexicana triste y sola. Y es que en esta presentación, Ángela también se dijo muy emocionada sobre la canción. Ahí donde me ven, ya que este tema lo escribió Guzzi para ella. Hasta este momento aún se desconoce si ellos siguen juntos o no. Pero el que nos dio algunas pistas fue el también compositor y cantante mexicano, José Manuel Figueroa. El hijo de Joan Sebastián, con sus propias palabras, dijo que a él le encantaba la pareja que hacían, porque eran muy diferentes a los demás. Si te diste cuenta, las palabras estaban hechas en tiempo pasado, por lo que José Manuel dio a entender que ellos ya no estaban juntos. Además, el cantante mencionó que entre compositores son muy chismosos, y que él ya sabía que Ángela y Guzzi tenían una relación sentimental, mucho antes de que ellos se vieran envueltos en el escándalo tras la filtración de esas fotos. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.